La Policía Nacional informa que fueron apresados en Santiago, tres hombres, dos en una intervención con orden de arresto y un tercero al ser ubicado en flagrante delito portando un arma de fuego. Estos tres hombres están siendo acusados de la muerte de Ángel Rafael Cava Domínguez, conocido como DJ Canela, en un incidente ocurrido el pasado sábado y el cual se encuentra bajo investigación de representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Los apresados con relación a este caso son Alfred de Jesús Díaz Sánchez, Alisson Moreno Rodríguez Barajita y Raimon Samuel Díaz, conocido como Pitbull. En poder de este último se ocupó el arma de fuego que habría sido utilizada para ultimar a DJ Canela. En las próximas horas estos detenidos serán sometidos a la justicia vía el Ministerio Público para que se le conozca medida de coerción. Al mismo tiempo se profundizan las investigaciones para establecer las reales circunstancias en las que se produjo este hecho.